Le voy a hacer una pregunta a don Luis. Ayer el señor Sánchez en Galicia dijo que iba a cumplir todos los días de esta legislatura. ¿Usted cree que un Sánchez con los socios que tiene cada vez que apruebe una cosa es una auténtica película, es un desgaste brutal, va a llegar a cumplir esa legislatura? ¿Y qué pasaría si hay un auténtico debacle en Galicia y en Europa? ¿Sánchez a mejor pensaría en convocar elecciones en este verano? ¿Qué piensa usted? Bueno, a ver, la palabra de Sánchez vale cero. Porque es que como también dijo que no iba a haber ley de amnistía, que eso era inconstitucional, y fíjese en el espectáculo en el que nos encontramos. O sea, que lo que diga Sánchez en realidad vale cero, o más bien cabe interpretarlo a la inversa. Porque siempre dijo, todo lo que ha dicho siempre ha ocurrido exactamente lo inverso. Así que probablemente sí, está pensando en el adelanto electoral. Pero, en fin, yo creo que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que sí, que si hay una debacle en Galicia, que creo que no la va a haber como debacle, va a haber bajada electoral, pero no debacle. Pero sí, sí hay un debacle en las europeas, que creo que sí lo va a haber. Porque el desgaste social, y esto de estar meando sangre, si me permite la expresión de Puigdemont, cada vez que hay un debate en el Congreso, eso es absolutamente insoportable. Pero no para él, sino para su electorado. Los de Toledo, los de Cuenca, los de Albacete, los de Tenerife, que van a votar a un tipo que se baja los pantalones un día sí y otro también, de manera indigna, humillante, para probar cualquier cosa. Yo creo que ya no queda estómago para poder votar eso. Así que yo creo que sí, en las europeas va a haber una debacle importante, y creo que Sánchez va a intentar buscar un hueco. Para mí el problema es que ha insultado tanto a los alemanes, llamándoles nazis, que va a ser difícil que le busquen una ubicación a las instituciones europeas. Pero atención, porque en Bruselas ya se está descontando ese escenario. ¿Cómo que en Bruselas ya se descuentan ese escenario? Sí, sí. En Bruselas, en las instituciones europeas, ya se descuentan la posibilidad de que haya una debacle y de que Sánchez busque un hueco. Ya ha habido antecedentes de algún presidente, de algún primer ministro, que ha saltado de la presidencia de gobierno a las instituciones europeas, con el argumento de que lo han pedido, las instituciones europeas me necesitan, etc. Y, por lo tanto, tampoco sería descartable. O sea, que Europa le prepara un puente de plata a Sánchez. Bueno, ese sería el ideal, me parece a mí. Yo creo que si alguien se inventa una alianza de civilizaciones en algún sitio, en Bruselas, en Nueva York o en Ginebra, yo desde luego se lo agradecería muchísimo. Porque yo creo que el desgaste institucional, político y también económico, las cifras que acabas de dar, es de tal calibre que el gran problema realmente es Pedro Sánchez y la inestabilidad económica. Durante que hoy la presidenta del BEI, que casualmente es Nadia Calviño, ahora ya se ha desmelenado, ahora que ya no es vicepresidenta económica, y se ha atrevido a decir que el problema de España se llama la inestabilidad política. O sea, el desmadre que estamos teniendo ahora mismo, en el que el letrado se permite retorcer el reglamento del Congreso, en el que el Tribunal Constitucional hace círculos cuadrados, y en el que para probar cualquier cosa hay que hacer el pino puente, eso supone un desgaste y una pérdida de atracción de inversión espectacular. Y lo reconoce la propia Nadia Calviño, que ahora ya, como no está en el Gobierno, puede hablar con libertad. Entonces, claro, yo creo que sí, si Sánchez saliera del Gobierno y tuviéramos un Gobierno normal, a España le iría infinitamente mejor. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Realmente se cumple este pronóstico de que hay una debacle del Partido Socialista, que creo que sería lo lógico, y que las instituciones europeas le buscan un hueco, y finalmente conseguimos pasar página de este momento negro de la historia de España.